Porque creo que hay que aclarar algunos temas y es importante en todo caso intercambiar opiniones. Miren, escuchaba una expresión que decía un poblador que el Perú está en una etapa de crecimiento, de desarrollo y que gracias a eso también Suyana, el Querecotillo han iniciado su crecimiento y su desarrollo. Eso es cierto, pero yo les pregunto, el crecimiento y el desarrollo del Perú empezó desde el Perú de Toledo. Desde ahí mejoraron las condiciones económicas del país. Y cinco años después el gobierno de la García también ha tenido cinco años de crecimiento. Y en esos diez años, ni Suyana ni Querecotillo recibieron plata para ejecutar obras. Entonces no se trata solamente de que crezca el país o que desarrolle. Si no se trata que hoy día en Suyana tienen unas autoridades que han hecho expedientes técnicos y han hecho gestiones en Lima para conseguir el financiamiento de esas importantes obras. Y han tenido la capacidad de poder convencer tanto al presidente Ollanta, al ministro René Cornejo, a la viceministra Isla Sandoval, para poder convencerlos. Y también se ha convencido a los siete congresistas que representan a las pibes de todas las bancadas, sin distinción, para que apoyen la causa que tiene Suyana y su conjunto. Entonces, todos se han estado trabajando en ese nivel. El alcalde de Querecotillo, por ejemplo, él presentó su expediente de la zona de Santa Cruz. Y hace dos meses atrás ha estado en Palacio de Gobierno suscribiendo el convenio con el presidente de la República. y él ya tiene financiamiento que es ahora. Pero no puede empezar el proceso de licitación. Porque están pidiendo una serie de requisitos y no puede empezar la licitación. Y así como ustedes reclaman algunas cosas que tienen razón, pero también hay cosas que no tienen razón, nosotros como funcionarios, y ya como autoridad, y el alcalde de Canino, también como autoridad, tenemos que resolver cuestiones administrativas. Un ejemplo. Llegó el día viernes y se nos presentaron dos problemas. Un problema, por ejemplo, de la obra de agua y desagüe de Querecotillo. Que el Ministerio de Transportes está pidiendo paralización de la obra. Llegó un documento, llegó acá a la municipalidad y llegó a un remitido a la municipalidad de Suyana. Pero ese Ministerio de Transportes pide que paralicen las obras porque se están tocando una de las avenidas que ellos tienen competencia. Nos llega la municipalidad de Suyana cuatro cartas del Ministerio de Vivienda diciendo que paralicemos la licitación de los cuatro procesos de licitación de las cuatro importantes obras. José de Lama, Urbanización Jardín, Barrio Norte Sur y la ley de Marcavelica. Por razones administrativas que el propio Ministerio lo tiene que resolver. Entonces, tenemos a nosotros que sortear una serie de acciones administrativas para poder hacer. Y les cuento un ejemplo. Además, a Suyana se le ha financiado para que ejecute la obra de Marcavelica. Esta obra de Marcavelica al Ministerio de Vivienda se le presentó por un valor de 39 millones de soles. y el Ministerio de Vivienda a través de sus consultores, de todos sus ingenieros, todo un equipo de profesionales revisan iluciosamente este periodo. Y nosotros habíamos contemplado por ejemplo una de las partidas, las excavaciones de San José, lo que usted ha dicho, para que participe más la población. y lo primero que han hecho es eliminar esa partida. Esa partida ya no se hace con mando de obra, se hace con maquinaria. Y la obra que costaba 39 millones terminó costando 34 millones de soles. Y eso es lo que ha financió el Ministerio de Vivienda. Entonces, por eso les digo, es cierto que no lo es a la vez. Pero hay algo que tenemos que meternos a la cabeza. El gobierno central, el presidente y el ministro, no financian las obras para que se le dé trabajo a la gente. No es para resolver el tema de trabajo. El financiamiento de las obras es para resolver un tema de saneamiento de la ciudadanía. Que como consecuencia de la ejecución de la obra, participe personas y que tengan un empleo es un tema colateral. Pero no es el primer problema principal. Esa concepción tenemos que quitar. Porque si es un tema de una obra que resuelve el tema del empleo, las obras resuelven el tema de infraestructura, el tema de bienestar de la población. Porque esa obra, hoy día ustedes podrán trabajar un mes, dos, tres meses, un año, pero la obra va a quedar en 20, 30, 40 años. Entonces, ¿qué hemos resuelto? ¿El tema del empleo o hemos resuelto un tema de saneamiento de la ciudadanía? Es un tema de saneamiento. que colateralmente, que colateralmente reite una vez más se beneficie a la población con el empleo que va a generar esa obra, ese es un tema totalmente diferente. Pero es colateral, no es el tema principal. Y eso hace que justamente los ministerios hagan esa revisión minuciosa de los expedientes. Y ahí nos comienzan a revisar las partidas. Esto tienen que bajar, esto tienen que sacar, esto tienen que hacer, porque el ministerio también cuida esa plata. Entonces, esas cosas yo quiero que ustedes lo acepten. Nosotros, como funcionarios y alcalde, nos pasamos horas y horas en el ministerio haciendo que realicen los expedientes, haciendo que nos puedan financiar esos expedientes y después que ya los financiaron como en el caso de Crecoteo específicamente, hay que esperar que nos den la orden y la autorización para poder licitarla. Reitero, una vez más, no puede licitar el alcalde de Crecoteo esta obra importante, cerca de 8 millones de soles. ¿Qué la ha conseguido? Una obra importante también para Crecoteo. Y él viene financiando tres proyectos más para Crecoteo, tres proyectos importantes de agua. A diferentes zonas de Crecoteo. Por ejemplo, estos de 14, de 18, de 10 millones más. Y que nosotros como municipalidad y como funcionarios también estamos apoyando esta gestión. Justamente el día de ayer hemos estado en el Ministerio de Vivienda. 600 obras a nivel nacional están paralizadas. No pueden iniciar el proceso de licitación porque no tienen la resolución de impacto militar. 600 obras que han sido que han sido financiadas hace dos meses no se inician en todo el país. Y los que ya estábamos licitando los tenemos que paralizarlos. Bueno, entonces tenemos que ir a resolver esos problemas nosotros. Y es posiblemente que lo esté viajando hoy día la ciudad para solucionar este tema administrativo. De las obras de Suyana que tenemos cuatro, la obra y el Cotillo que tiene una y hay dos más que lo que son de Ignacio Escudero que también tienen el mismo problema. No pueden iniciar esas cosas. Son tres municipales no más que han sido beneficiadas de Suyana. De Cotillo, Suyana y Ignacio Escudero que perdió ya tres horas de financiamiento anteriormente. Por eso perdió tres horas por ser caso. entonces tenemos que salir tenemos que salir de esos problemas y también tenemos que sentarnos con ustedes para resolver esa problemática ya del desarrollo de cada uno y de los otros. Y yo quiero decirles es cierto hay muchísimas digerapancias a veces muchísimas posiciones políticas muchísimos pensamientos pero yo sí creo que es algo que nos une y en eso sí nos estamos poniendo de pie y yo creo que Suyana está dando el ejemplo en la región también. porque recién Piura va a tener su primera mesa su primera reunión de esta mesa de diario. Nosotros llevamos por la cuarta reunión. Vamos adelante. Suyana en 102 años hoy día tiene más plata que Piura para ejecutar obras por primera vez. Y estamos sentados acá discutiendo cómo vamos a ejecutar esas obras. Y ayer estuve discutiendo en el Ministerio de Vivienda por qué sí tenemos que seguir licitando y no tenemos que paralizar las obras. Y mañana estaremos discutiendo por qué sí que el ejecutivo tiene que empezar su proceso de licitación y que no nos demoren esos impuestos simultáneos. Entonces tenemos que hacer todo este trabajo. Y lo que sí nos une creo que más allá de las circunstancias lo que sí nos une es el desarrollo de la ciudad y todos sus distritos y en un caso específico de la ciudad y eso sí nos une a todos. Ahí sí estamos unidos todos. Y ese punto de unión es que nos va a permitir que sigamos trabajando en forma conjunta. Yo quiero pedirle por favor aquí en esta mesa que uno de los puntos que toquemos hoy día es precisamente eso porque yo quiero llevarme al Ministerio de Vivienda y mañana presentárselo al Ministro y a la Vice Ministra copia del acta de esta reunión en la cual los sindicatos la población los juventos solicitan que continúen los procesos de licitación en los gestos y que también permitan que el ejecutivo empiece su proceso de licitación. Sin tener que esperar trámites administrativos o burocráticos que se realicen en la Ciudad de Vivienda. Yo quisiera pedir eso para que sea un punto de agenda para respaldar la gestión que viene haciendo el alcalde de Camilo y el alcalde de Querecotío para que siga adelante los procesos de licitación y que inicie el proceso de licitación de Querecotío y que no siga esperando porque si no a ese ritmo va a pasar un mes dos, tres meses y de repente cerramos el año y no va a empezar. No olvidemos que esta obra de Querecotío estuvo un año paralizada sin poder y licitarse. Ustedes lo saben y te la alcalde que el Partido cuantas cartas nos envió protestando a su llana que por qué no iniciábamos el proceso de licitación y era precisamente porque había un problema administrativo que resolver. El propio Ministerio de Economía nos puso obstáculos y nos pidió una serie de requisitos que nos demoramos un año en poder resolverlo. Esta obra ya debería estar inaugurándose. Recién estamos empezando. Lo que pasa es que en los últimos dos meses ha habido unos modificadores a las leyes del medio ambiente esto con respecto a la problemática que existe al tema de la minería. Entonces estamos asistiendo nosotros viendo en los últimos días por ejemplo cómo se discute el tema de la informalidad de la minería y para esto se han modificado algunas leyes en tema de materia ambiental. Sin embargo como no se pueden dar leyes exclusivamente para el tema de la minería hacia él salen estos requiertos estas leyes para todos los proyectos en general y en este sentido las obras de saneamiento que tiene Suyana pues están todavía en la búsqueda de la resolución definitiva del tema del impacto ambiental. Esto ya lo resuelve el propio Ministerio de Vivienda que es el mismo que ha financiado por eso que nosotros estamos planteando de que se permita realizar y continuar con el proceso de licitación de estas tres obras importantes para Suyana y la cuarta obra que es la obra de marca bélica sí tendría que tener un tema de un permiso no solamente de medio ambiente sino el tema también de propia digeza. Muchas gracias. ¡Gracias!